El huracán Irma ahora en categoría de tormenta tropical provocó oleajes intensos en la bahía de Tampa y pese a que redujo su potencia, todavía amenaza con inundar la costa oeste de Florida con lluvias torrenciales. El fenómeno meteorológico que ya dejó 38 muertos en el Caribe, 10 de ellos en Cuba, mantiene a cerca de 7 millones de residentes de Florida sin electricidad y 6.5 millones de desplazados que recibieron la orden de evacuación. Irma entró el domingo por el extremo sur de la península de Florida con una fuerza devastadora, inundó calles y casas, destruyó embarcaciones y arrancó árboles de raíz sin dejar grandes daños estructurales en edificaciones que se temían por ser el huracán más poderoso de la historia en el Atlántico. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.